A ver este asunto. Mira, los cuerpos de Nacho Coronel y su sobrino fueron sepultados en Culiacán. ¿Sabes qué me impresionó a mí? Un arreglo floral de 20 mil pesos. Uno nomás, de los varios. Y recordé yo a Chicago y sus organizaciones. Los gángsters muertos por otras bandas. En la foto el arreglo floral tienen que transportarlo varios individuos y está estorbando la entrada porque es gigantesco, gigantesco el arreglo floral. Y música de banda. Bueno, no sé si hasta, pero algunas películas colombianas nos muestran esto. El homenaje al difunto no es tristeza, no es llanto. Un jolgorio. Es esplendor. Ya tocan el vallenato. Se echa la casa por la ventana. Es estatus, dependiendo de la importancia del narco que muere, es el tipo de ceremonia. El arreglo es exactamente igual que el que le enviaron a Arturo Beltrán Leiva. Es exactamente igual. Quiere decir que tenían la misma jerarquía y en el mismo panteón, además. Pues en los clásicos dicen lo mismo, que es día de fiesta porque el alma, le llaman así, está presa en la cárcel del cuerpo. Se libera, se visten de blanco y es una fiesta. Pues apenas unas 100 personas, en su mayoría mujeres y sobrinos, hijos, puro muchacho, estuvieron ahí. Pero tuvo un funeral de lo más nutrido, cientos de militares en derredor. Oye, parecían esos homenajes que hacen a los héroes en Estados Unidos, de tanta presencia de uniforme y armas. Sí, y vehículos y todo. Fue honrado Nacho Coronel, o fueron honrados él y el sobrino. ¿Qué quieres decir? Bueno, fueron muy honrados durante la vida. No, solo fueron honrados en su muerte. Ahora están en entredicho los que lo protegieron. Y ojalá que no se reproduzca en Jalisco lo que se llevó a cabo acá en Morelos. ¿No han oído nadie ese terno? Esa y te vas, ángel mío, fueron las dos principales melodías que se escucharon con esa bandota. Angelito Nacho Coronel, el segundo del cartel de Sinaloa. La funeraria, oye, la funeraria, ¿dónde está? Por aquí tengo el dato de lo que costó. Ah, 45 mil dólares por la funeraria nada más. Y los servicios que brinda, claro. Es un millón más caro. Bueno, ¿y qué? No es nada para 10 millones que tenía en casa, hombre. Tenía 7 o 10, sospechadora. 10 objetivos. Sí, se habla de 10, pero a la hora de contar fueron 7 nada más. No menos de 100 soldados, algunos en las calles. ¿Qué tratan de manifestar? Porque ya sabemos que los que se dedican a este negocio o actividad pueden realizar este tipo de honras fúnebres. Pero el gobierno, ¿qué trata de hacer? ¿Qué quiere hacer? Pues quizá que no se manifestaran bandas contrarias o bandas del propio. Ah, entonces el ejército fue a proteger a los parientes de Nacho Coronel. Yo supongo que sí, para que no hubiera desorden. ¿Pero quién dio esa orden? El jefe supremo del ejército, el general de cinco estrellas. Ma, ahora sí que resulta que vamos a cuidar a los dolientes del muerto. Y les vamos a brindar un cinturón de protección, blindaje. ¿En apariencia eso fue? Y es que hay antecedentes terribles. Bueno, pero pues eso ya no es boleto de un ejército que yo, como ciudadano, mantengo. Armo y uniformo. Todo, todo. ¿Por eso? Porque salen de los impuestos de uno. Pues, quién sabe, parece que la hermana fue la que lo identificó y reclamó a las autoridades aquí, ya ha muerto el hombre, y era la principal de entre los dolientes. Gracias. Gracias.